Y ahora es el momento de las 5 preguntas con DJ Topo en Somos Topo Point TV Show. La cadena que yo me pongo, la que te pones tú, la vende, el mejor oro, el más barato, Luis Mota. También, también, contamos con el apoyo de mi hermano en Estados Unidos, el rey de la grasa, el peluche. El peluche, el hombre fuerte con su tienda online que tiene toda la grasa, todos los télis, todos los polochés, todos los pantalones, toda la gorra, la que usted quiera. Usted paga el envío y él se lo manda hasta China. Un aplauso para nuestros patrocinadores, no gusto. Las 5 preguntas, las 5 preguntas, las 5 preguntas de DJ Topo. Las 5 preguntas, las 5 preguntas, las 5 preguntas de DJ Topo. No gusto, aplauso en el estudio, aplauso en el estudio, no gusto. Hoy tengo un invitado en las 5 preguntas. Un artista que con el tiempo lo ha logrado, con el tiempo ha sabido decirle a la gente que él sabe lo que hace, que él tiene un norte hacia donde va. Tengo un artista que es mío desde que inició. Tengo un artista que tiene pruebas de que un artista lo logró, gracias a Dios. Tengo un artista que todo el mundo lo conocía como un dúo, luego se divide por la vía legal, ellos quedan de acuerdo. Él se lanza como solista, señores, y el tigre dio la liga, dio la liga. Yo quiero un fuerte aplauso a mi hermano El Crow en la casa. ¿Qué es lo que es? ¿Y ese blow? No, tranquilo aquí, gracias por el apoyo, mi gente, de Somo Topo Point. En verdad, sí, tú eres, tú has sido uno de los que siempre te ha mantenido ahí apoyando mi carrera. Y realmente eso es algo que me enorgullece. Una persona así como usted, ¿me entiende? Que es un pionero también de este género urbano. Se ha mantenido siempre ahí apoyando la buena música. Y nada, estamos aquí, mi hermano, bendiciones, vamos a romper cuál es el formato. Mira, nosotros tiramos una foto tuya ahorita, un videíto, y ya la gente preguntaron. El nuevo formato de las cinco preguntas, el nuevo formato de las cinco preguntas lo estamos haciendo para YouTube, ya que nos hemos desencantado de Instagram, porque lamentablemente el que tiene un Instagram con muchos seguidores, de cualquier momento desaparece, Instagram viene, porque Instagram está muy ñoño. Por eso tomamos la decisión de volver para YouTube, y lo estamos haciendo. Así que nosotros, sí, así mismo, nosotros subimos un video tuyo, y ya la gente preguntó. Así que nos vamos ahora con lo que es la primera pregunta. Primera pregunta de DJ Topo. Primera pregunta de DJ Topo. Aquí ha llegado el momento de la primera pregunta. Aplausos, señores, la primera pregunta. Primera pregunta dice, Topo, pregunta del Crow, ¿Qué opinas sobre Crazy Design? Que dijo que el tequeteque corrió más que el Pepe internacionalmente. Ay, 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 Crazy, no, 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 no. Eso es sonido. Ay, ay, tequete duro, ahí Crazy Design. No podemos tapar el sol con un solodeo, al final, ¿me entiendes? Ustedes tienen que entender, y eso todo el mundo lo sabe. Ahora, hagamos una encuesta, y ya, de cuál tema tuvo mejor aceptación a nivel internacional y nacional también. Ustedes tienen que entender que el tequeteque vino después, ya después que el género estaba hecho, ¿me entiendes? Ay, ay. Pero cuando nosotros no pegamos, el género todavía no se había formado, ¿me entiendes? Era un movimiento que estaba empezando. Y aparte de eso, ok, si no vamos a que la canción de él sonó igual que la mía. Ustedes saben que el único tema que trajo su baile fue el Pepe. Sí. Eso fue un baile que se hizo mundial. Sí, mundial se hizo, sí. ¿Me entiendes? Nosotros fuimos a Sábado Gigante, Don Francisco. Tuvimos en las revistas bítbol. Ay. Número 3. Ay. Y aparte de eso, realmente todo el mundo sabe que la canción que más ha sonado de la República Dominicana tiene un nombre. Ay. Y la gente sabe que fue Pepe. Ahora, ponemos una encuesta y apotemos medio millón de pesos de cuál sonó más, de Pepe o el tequeteque, y ya. Ay, ay, ay. Cuál sonó más para la gente, no me gustaría. Me gustaría que la gente en este video. Ya. Me gustaría que la gente en este video, en este video que ya estaría en YouTube, me comente, ¿eh? ¿Cuál sonó más para ustedes? ¿El tequeteque o el Pepe? Claro, porque aquí es a loquera. Es una loquera. Ay, 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 ay. Es realmente el artista. Eso es lo que pasa aquí en la República Dominicana. Crazy, con el mayor respeto que se merece. Los felicito porque volvieron su unión. Es sincera la unión de Crazy Design y Carlito Wey. Es sincera la unión de los tequeteques en esta cuarentena. Yo te voy a decir algo. Yo no sé si es sincera o no. Yo lo que sé es que si no es sincera, se la van a beber fea, ¿me entiendes? Porque aquí nadie puede estar jugando, di que, con el público. Eso se acabó ya, di que, de estar vendiéndole sueño al público, di que, para buscar un amigo, ¿me entiendes? Es muy grave lo que tú estás diciendo. No, es que no es. Eso es grave. El dúo, Doble T y el Crow, anunciaron una separación y lo de nosotros fue real. Tú no estás viendo a Doble T, di que en un Remy, por ahí, di que en música, no. Él se retiró y yo seguí en lo mío como solita. Ahora, esto no es un relajo. Yo espero que esta unión sea sincera y que echen para adelante, porque ustedes no pueden estar relajando con el público. Bendiciones para los dos y les deseo éxito en su nueva carrera, en su nuevo momento, ¿me entiendes? Espero que lo sepan aprovechar. ¡Ay, Dios mío! Vámonos a lo que es la segunda pregunta. Segunda pregunta de DJ Topo. Segunda pregunta de DJ Topo. Hemos llegado, señores, a la segunda pregunta. Aplauso, aplauso, aplauso. La segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿por qué Santiago Matías? ¿Verdad que dónde está? ¿Por qué Santiago Matías no te está apoyando en tu mejor momento? La pregunta la hace arroba ronny01. No, quizás no es mi mejor momento. Santiago Matías nunca me ha apoyado a mí. No relajes. Incluso, no sé por qué, si yo hasta sube su barrio. ¿Vos te son de Capotillo, no? Quizás él no me apoya porque yo no ando, di que, haciendo payasada en las redes sociales. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú no eres un mítelo de la fama? Ahora. ¿Tú no eres un chérezco? ¡Ay, ay, 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 ay! Pero es que él ve que la gente se están curando conmigo, que yo salgo con una mueca rara. ¡Te sube y dígame! O salgo en pantaloncillo, ahí está entonces él subiendo un post, curándose, ¿me entiendes? Porque eso es lo único que él hace, curarse con el género urbano. ¡Ay! Y mucha gente no lo entiende. ¡Ay! Ahora, si usted va a apoyar, hágalo de corazón, ¿me entiendes? Yo no tengo nada en contra de Santiago porque lo quiero muchísimo. Su familia también. Nos llevamos muy bien porque somos de ahí mismo. Él es de ahí, de la Sucre. Sí. Yo de ahí, de la Diego Velázquez. Y, ¿qué te digo? Antes estábamos juntos en un proyecto que se llamaba Pro Gil. Y la mamá de él era tutora de ahí, ¿me entiendes? Ya. Y hay un respeto que yo siempre lo he mantenido ahí hacia Santiago Matías. Y más cuando él hizo el llamado al Alfa para que nos apoye. Pero lo que yo nunca he entendido es por qué él nunca apoya nuestro proyecto musical. Y debería apoyarme más a mí. Sí, pero él le hizo una entrevista a Doble T en estos días. Está bien, sí. Eso no es nada. ¿Se entiende? Se lo hizo para sacarle provecho. ¡Ay, ay, 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 ay! Y debería apoyarme a mí porque es que yo soy pionero de esto en la República Dominicana. ¿Cuántas veces tú has ido como ya, como solita a los Focke Radio? No, porque no es por ir. Porque yo sé que él me abre la puerta si se arma una controversia o... Si hay controversia, ¿él te hace una entrevista? ¿Si no, no? Claro, es así. Porque es que si no hay controversia, él no me va a sacar provecho. ¡Ay, Dios mío! Ahora que yo le tire a los Focke, yo quiero hacer una entrevista. Ni me contesta cuando viene a ver, ¿me entiendes? A menos que yo esté prendido en la calle con un tema o lo que sea, yo no ando jodiendo con eso. O sea, tú dices que a los Focke te hace una entrevista, si tú le generas views y él ve que en ti, él puede hacer videos virales en su Instagram, en toda su plataforma, mientras él no te vea como un eco de reproducciones. YouTube coge muy bien reproducciones. Yo te hice la barbería y eso se disparó sin yo darle promoción ni nada, si joder. O sea, tú eres un tigre que... El que pone tu nombre en YouTube, cualquier plataforma, lo vio con eso. No, porque yo estoy prendido, gracias a Dios. Yo ahora, ahora en cuarentena, yo he pegado como cuatro canciones y me está yendo bien. Después que me lancé como solita, yo no la he apagado todavía. Claro. Y yo no lo voy a bajar ni un chin. Ahora, el público sabe la realidad que a los Focke le hacen entrevistas a uno cuando uno tiene una controversia, ¿me entiendes? Si uno no anda di que en controversia, a él no le interesa porque no le voy a generar ingreso monetario sobre su plataforma digital que es lo que le genera el money. Ahora, yo estoy trabajando y ya, yo estoy trabajando, no tengo nada en contra de Santiago Matías, es mi hermano, que Dios lo bendiga mucho y yo voy a seguir trabajando fuertemente por ese público que me sigue. Porque si usted me quiere apoyar, apóyeme. Y si no, entonces yo voy a seguir trabajando. Ay, no, déjalo ahí. Vámonos para la tercera pregunta. Vámonos para la tercera pregunta. Tercera pregunta de DJ Topo Tercera pregunta de DJ Topo Aquí tengo aplausos, señor, en el estudio. Aquí tengo la tercera pregunta. Dice, dice Topo, ¿Qué opinas sobre el Pepe que lanzó tu nombre como artista? O sea, dice, a veces la gente hace la pregunta y yo la leo así mismito, porque estoy en internet en tiempo real. ¿Qué opinas sobre el Pepe que lanzó un artista nuevo talento que se lanzó con el nombre como artista? Ustedes lo conocen por los Pepe. Ahora que la gente sale del doble T del Crow, antes eran los Pepe. Tú tenías que decir las canciones, ¡Doble T del Crow! Porque la gente le decía a los Pepe en todos lados. Este nuevo talento que le dicen el Pepe, ¿verdad? Se lanzó con tu nombre, que ya le dicen el Pepe. ¿Qué tú opinas de eso? Ay, ay, ay. Esos llamaquitos son buenos, son buenos. Pero lo voy a demandar como quieras. Ay, ay. Las cosas no son así. Ay, ay. Mentira, ya yo tumbé. No, son, realmente son chamaquitos que tienen deseo de superarse, así como yo lo hice. Ya. Vienen desde abajo. Merecen una oportunidad. Yo espero que la sepan aprovechar, porque esto del movimiento urbano en la República Dominicana y el género del dembow no es un juego. Aquí nadie va a venir y que está usando nuestro género como herramienta para curarse o lo que sea, no. Si usted va a entrar al género urbano de la República Dominicana y más que se está riegando, porque está cogiendo el nombre mío, el Pepe, si todo el mundo no conoce, aprovechela y sepa hacerlo, ¿me entiendes? ¿Y qué te digo? Esos chamaquitos, yo salí en una entrevista hablando de ellos, dije que lo iba a demandar, y yo estaba quillado en ese momento. Ya, ya. Porque vi que ese X hizo un tema, no me tomó en cuenta, no me pidió permiso. Claro, claro, claro. Me quillé y le monté para el derrampli mazo. Pero yo creo que se merecen una oportunidad. Yo estoy dispuesto, yo, como pionero del género, a ayudar a esos chamaquitos. ¡Eh, aplausos, señores! ¡Duro, duro! En cualquier momento, tírenme, vamos a un feature y vamos a romper con todo. Mira, aquí en esa misma pregunta, aquí hay otra pregunta que la vamos a ligar con esta, que dice que si tú le tienes odio al Pepe, por eso mismo, pero tú lo estás aclarando. No, yo no le tengo odio, yo no le tengo odio a nadie. Si yo le tengo odio a esos chamaquitos, me tengo odio a mí mismo, ¿me entiendes? Yo no le tengo rencor a nadie en este género, ¿por qué yo tengo que odiar a esos chamaquitos que los que tienen de su pera? Y además, ese nombre fue el público que se lo puso, ellos no tienen la culpa, ¿me entiendes? Bendiciones, saludos para Capricornio también, que lo está apoyando. Ah, pues está bien, Capricornio. Una buena iniciativa sobre él, el público que lo apoye, que van a lanzar un dembow, Pepe. ¡Qué bueno! Es más, se lo voy a subir cuando lo lancen. ¡Aplausos, señores! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos ahora a lo que es la cuarta pregunta. La cuarta pregunta de DJ Topo. La cuarta pregunta de DJ Topo. Aquí tenemos la cuarta pregunta, ya tenemos la cuarta pregunta aquí. Y dice, J.O. Joan Reyes, 53, dice, líder, pregúntale, ¿por qué soltó a WT? Y esa pregunta, ¿por qué soltó a WT? ¿Ustedes hacen una reunión y quedan de acuerdo? ¿Ese tigre no está vaina? No, él no sabe, él no tiene conocimiento. Hay que cancelar al que trabaja conmigo, comando. La cuarta pregunta. De lo que está pasando, yo no solté a WT nunca. A WT, él mismo lo explicó en la entrevista. Él se quiso retirar del género urbano. Ya estaba cansado de todo esto demagogo, ¿me entiendes? De que nadie lo apoye. Porque nosotros en los últimos tiempos estábamos lanzando temas. Le invertíamos a una canción medio millón de pesos de ahí a ahí. Y era como tirarlo al mal. ¿Quién no se desencanta? Yo porque soy un guerrero. Y yo confío en mí. Y yo entendía que yo tenía que seguir trabajando. Porque el público me quiere. Ahora, WT ya tenía su proyecto, su dealer y su vaina. De que él tenía otro enfoque. Y él dijo, ya yo no voy a hacer más música. A mí no me venga a disque con cotorra. Que yo vea esta disque atrás de DJ. Y vaina para estar lambiándole a gente más guaremate que yo. Y él se quilló de él. Se cansó, ¿me entiendes? A veces, el mismo público es que hace que el artista se desencante. Porque es que nosotros lo que hacemos es de corazón. Le corrió miedo doblete a esos comentarios en antes que se pegaron, que le ponían fruta a los artistas. No, pero eso dejó ya eso, como que pasó de moda. Sí, porque antes se imprimía a la gente cuando le ponían fruta. Es un bobo. Le ponían toda la clase de fruta. Yo nunca, yo ni lo leo los comentarios. Sí, sí. Porque es que si tú te llevas de eso. Nosotros, todo lo que lanzábamos y todas las canciones que tirábamos, eso era fruta, fruta, fruta. Ya parecíamos, era frutero. ¿Me entiendes? ¿Y qué te digo? Doblete se desencantó y ya no quería seguir en lo mismo. Y él dijo que no. Y ahí uno va a estar invirtiendo cuarto para no sacárselo para atrás. Y él mismo fue que decidió retirarse de la música. Yo en ningún momento le cerré la puerta ni solté a Doblete. ¿Me entiendes? Me entiendo. Y él se despidió en alto. Porque él no se despidió ni que apagado. Ni que como un guaremate. Porque tú estás claro. Como empresario se despidió. Que se despidió en alto como empresario. Y aparte de eso teníamos el jalapeño pegado. Sí, sí, sí. Matando el jalapeño con el alfa. Con el alfa, sí. ¿Me entiendes? Sí. Y qué te digo. Le deseo suerte. Si en un futuro él quiere volver a relanzar su carrera. Lo voy a estar apoyando aquí. Doblete mi hermano. Bendiciones. Los quiero mucho. A él y a su familia. Que siempre estamos en comunicación. ¿Me entiendes? Y compartiendo. Y de todo. Ese es mi hermano. Vámonos nada. Cinco preguntas. Vamos para arriba. La quinta pregunta. De DJ Topo. La quinta pregunta. De DJ Topo. Aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado. A lo que es ya el final de la pregunta. Para el Crow. Tengo la número cinco. Y la número cinco lo hace Doctor Rencura. Dice Líder. Pregúntale. ¿Cuándo grabará con el mayor clásico? Ay. ¿Cuándo grabará con el mayor? Nosotros. Mira qué casualidad. Que estábamos en un estudio. Estábamos ahí. Todos los muchachos. Estaban. Sequi. El demagogo de Sequi. Estaba ahí. Se maricona. Estaba Chado Blo. Estaba la perversa. Quien mamal. Teredia. El mayor. Y estábamos ahí compartiendo. Incluso el mayor. Porque me tiró. Crow. Dale para acá. Ven. Hicimos un palo durísimo. Donde salen todos esos tulpenes. Sale ahí hasta. Ya tú sabes quién. El palomo de Sequi. Sequi. Plata. Ay mi madre. Ay mi madre. Y qué te digo. Rompimos con todo. Y viene pronto ya para la calle. En par de semanas. Ya eso está en la calle. Me tiraron ayer. Que vamos a hacer el video. ¿Me entiendes? Que bueno. Y yo estoy trabajando. El público sabe que lo que. Incluso. En ese. En ese video. Hicimos un video ahí. Que se hizo viral. Dique de uno tenis. Que yo tenía. Que le pusieron. Dique verde olivo. Porque teníamos los mismos tenis. Pero un verde diferente. Ya ya ya. Porque hay tenis. Con quien no tenía los mismos tenis. Con el mayor. Con el mayor. Y no se sabe cuál era. Dique el falso. Al final. Dique todo el mundo. Dique los dos son falsos. Pero no. Nosotros los que usamos. Vaina original. Ahora si me lo quiero poner falso. Me lo pongo. No importa. Son mis cuartos. Claro. Claro. Tú nunca has vestido falso. Sí. Claro. Yo me he puesto pilas de vainas falsas. No porque a veces hay gente. Que se pone cosas sin querer. Que son falsos. Y no lo sabían. Sin darme cuenta. Sí. ¿Me entiendes? Yo soy de la gente. Que voy a una tienda. Me gusta. Voy a una tienda. Si me gusta algo. Yo lo compro. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta 200 euros. Cuesta 100 dólares. Cuesta 60. Yo me lo pongo. Por ejemplo. Mira. Estos tenis. Son originales. Sí. Por ejemplo. Esta correa. Original. Sí. Está bien. Los lentes. También original. Todo lo que yo estoy usando. Los últimos tiempos. Es original. Porque ya. Si puedo comprarme lo original. Me lo compro original. Claro. ¿Me entiendes? No. No enfócala. No enfócala. Mírala. 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 Yo no uso nás falso. Dale para acá. Dale para acá los tenis. Camarógrafo. Dale para acá los tenis. No déjeme quitarle. Espérate que la cámara. Coño. Ya sabes. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver. Te le quito un hotel en el club. ¿Qué marca son estos tenis? Mira. ¿Qué marca son estos tenis? No. Te estoy preguntando para si es verdad. Giuseppe. Ah. Giuseppe. Yo sé que es un Giuseppe. Sí. Pues yo te pregunto. A veces hay gente que se pone tenis. No sabes qué marca. Ah. Dice que Gucci. Dice que de repente. No es que yo nada. Pásame la correa para ver. Pásame la correa para ver. ¿Qué marca esta correa? Ni las mujeres mías son falsas. La gente va por la polivilla. ¿Sabes qué marca es? ¿Tú entiendes? Pero. ¿Qué marca es la correa? Para ver si él sabe de marca. Él tiene una vaina. Bálvaro. 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 ¿Eh? ¿Qué marca esa correa que tú tienes? Tú me lo preguntas a mí. No. Sí te tengo que preguntar. Gucci. Ah. Sí. Guchi. Está bien. Porque yo he visto gente que tienen polochés. Y no saben qué polochés son. Porque son falsos. Yo no uso una falsa. Yo no uso una falsa. La bien. Está bien. ¿Y esta gafa? La gafa. ¿Y esta gafa? ¿Y esta gafita? No son dique, 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 dique. Cabrera se llama. Pero son caras. Son caras. Pero son buenos. Ah, vos está bien, está bien. Ahora, yo me estoy buscando porque yo estoy pegado. Yo tengo como tres temas pegados. ¿Cuánto tú estás maturando en lo digital? Tengo el PP pegado y la paca con Rocher de pegada. Sí, duro, duro, duro. Gracias a Dios. Duro, duro, duro. En lo digital, ¿cuánto que no estamos, cuánto que no está entrando jerarquía de lo digital mensual? ¿Cuánto en lo digital este metro un quince? ¿Quince mil dólares? Normal. ¿Quince mil dólares le entran al Crow? Para que tú te claras. ¿Quince mil dólares, señores? ¿Eh? Mani, yo no ando, oye, que yo no ando dique, 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 dique hablando mentira como mucho por ahí. ¿Me entiendes? Dique que te dicen nada. ¿Quién es que te lleva a tu plataforma? ¿A tosicro o a aparataje o a...? La jerarquía, la jerarquía. ¿El que anda siempre contigo? La jerarquía. Ah, la jerarquía ahí. No, no, no. Oh, ya. Nadie me va a venir y dique a mí a hacer mi truco con lo mío, ¿no? Está loco. Es la colaboración que tú mencionaste ahora que va a ser mayor. ¿De quién es el tema? ¿Es el tema del mayor clásico? Es el tema del mayor, sí. Ok. Porque me llamó Croc. ¿En lo digital qué se hace ahí? Para que la gente sepa cuando hay eso, junte ahí. Bueno, hay un bobo. Si es Vulcano, es un juidero. Porque ese hombre... Sí, sí, sí. Retituyo. Esa gente es un buen diablo. No, pero se le busca la vuelta. Por ejemplo, el dueño, mira, para que sepan. Y esto es especialmente para Vulcano. Que están mirando esto, ¿me entiendes? Retituyo. Retituyo. Si tú eres dueño de tu canción, de tu proyecto musical. Sí. Si tú eres dueño, el que le vi invertir, el que paga video, el que paga pautas, las emisoras, asociación de DJ y en todos los lados. Y tú eres el que tiene el tema e invita a los artistas. Claro. El máster es del artista principal. Sí, así mismo es. ¿Me entiendes? Y ya el publishing se reparte en parte igual. Claro. Le pertenece, si salen cinco personas, se divide entre 200. Claro. 200 entre 5. Claro. Eso es lo editorial, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero si el máster es tuyo, a ti te pertenece el máster y tú divides el máster con el productor. Claro. Eso depende si tú no le pagas la canción al productor. Así mismo es. Si tú no se la pagas por obligación al productor, le pertenece algo del máster, ¿me entiendes? Ahora, si es gratis, solamente le pertenece el publishing. Exactamente. El lo editorial. Así mismo pasó, escúchame con que D1, el artista mío, que cuánto te están dando Rimmies, se hizo, yo fui que pagué mi vida y todo, y él quería que al final, por el artista mío, con un desesperado, por eso te ha desencantado ese proyecto, yo no quería que eso se hiciera así, ni que el máster, ni que fuera de que derriti tuyo. Ese cing***o, porque eso es lo que tú eres, un cing***o. Y a lo que te dé tu maldecía, gana cuando me vea. No, no, no. Ese cing***o. Eso es lo que tú eres. Ese cing***o. Ese cing***o, retitúe. Para que los éxitos, lo que tú eres, ladronazo, eso es lo que tú verías, lo que tú quieras. Ese cing***o. Por eso me desencantado del proyecto de Keddy Wand, el artista mío, por eso te he desencantado. No podemos ver dos capitales en un barco. Y yo prefería, me firmó bullying, me firmó bullying, me firmó Roche y RD, me firmaron ellos, que me regalaron. Roche no quiere ni lo por ciento, eso es tuyo líder, cuáles para la fundación. Y él dice que no, porque él tiene dos artistas. Hay que tirar el máster por donde tú, porque tú eres. Eso es lo que tú eres un cing***o, me gusta mi público. Y que te tumbó el tema. Mamá huevo, no, lo tiramos por el de él. Yo espero que no se robe los cuartos, porque yo no necesito eso. No, yo me tumbó el tema mío, el de la paca. Es así, es un segundo página. De Spotify, me lo tumbó. Señores, aplausos, ya me voy, me incomodé. Ponme mi tema, ponme. Así es. Aplausos, señores, para el Crow. Hasta aquí han llegado las cinco preguntas. Le pido al público mío que me cuse. Por favor, el editor me le pone pito a la vaina. Porque yo me, yo soy un tipo así, yo mato a una gente en un minuto. Así que nos vemos, que estoy quillado. Aplausos.